Si porque te quiero quieres llorona Que yo la muerte reciba Si porque te quiero quieres llorona Que yo la muerte reciba Que se haga tu voluntad llorona Por suerte de Dios no viva Que se haga tu voluntad llorona Por suerte de Dios no viva Ay, de mi llorona Llorona, llorona Y ayer y hoy Ay, de mi llorona Llorona, llorona De ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona Y ahora ni sombra soy Ayer maravilla fui llorona Ay, ahora ni sombra soy Ay, ahora ni sombra No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste. Ay, ay de mí llorona, 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 de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Música Sí, porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, que yo... Sí, porque te quiero, quieres, llorona, 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 llorona.